¿Qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Rubén Flores, soy periodista profesional y licenciado en comunicación por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Mi experiencia en el periodismo y específicamente en el periodismo deportivo data del año 1991 para la fecha, tiempo en el cual he conocido diferentes redacciones. Mi ámbito de especialización ha sido en los medios escritos, con una pequeña experiencia en un medio radial con un programa deportivo de fines de semana. Durante todo ese tiempo he tenido una cantidad enorme de experiencias, he aprendido muchas cosas, pero puedo decirles que para mí el periodismo deportivo implica emoción, pasión, intensidad, ética, profesionalismo, seriedad, interés, capacidad, determinación, creatividad, responsabilidad. Este es en pleno personal, porque si uno no tiene eso, es difícil que uno resista vivir en este mundo, aunque en apariencia sea de lo más emocionante. Tenemos que tener eso para disfrutar de esas largas jornadas, porque muchos piensan que es glamoroso transmitir un partido en un partido de fútbol, o escribir una nota, o transmitir un reportaje en la televisión. Sin embargo, tiene sus implicaciones y motivaciones personales. Si uno no tiene eso, es difícil que cuaje, porque no va a dar lo que uno tiene que dar, no va a encontrar lo que uno quiere encontrar, y no va a tener lo que uno quiere tener. El periodismo deportivo no es solo ver un juego, no es solo ver un partido de fútbol, no es solo fútbol. No es para hacerme amigo o amiga y terminar siendo fanático de la figura, cualquiera que sea su nivel de esplendor. El periodista deportivo, que no es lo mismo que el cronista deportivo, debe conocer la historia. Su trabajo, aunque no tan trascendental en la vida diaria de las personas, igualmente requiere investigar, analizar, o como mínimo conocer las diferentes formas o los diferentes ángulos de un tema. Y luego poner todo eso al servicio de las dos grandes facetas que yo identifico de esta hermosa especialidad. Desde la redacción, la cabina o el set, y desde la cobertura. Desde la primera, implica ponerle la guinda al pastel. Es la culminación al trabajo de campo, de investigación. Es, como se diría en el teatro, la puesta en escena de la obra, y que ésta roce la perfección. Y desde la cobertura, implica canalizar toda la información cercana a anterior, durante el hecho deportivo y luego de éste, pues siempre habrá consecuencias para el entorno del o los personajes. El periodismo deportivo requiere, al igual que el político, el económico y el cultural, por ejemplo, tener un conocimiento extenso del lenguaje, minimizar al máximo las muletillas que todos tenemos, pero además, requiere imaginación y creatividad para transmitir el mensaje y la información. Pero por sobre todas las cosas, debe ser crítico. No es lo mismo una noticia dura como la política, por ejemplo, a lo que se haga en el ámbito del periodismo deportivo, que da cierta licencia, la cual permite adornar sin excesos, crear una novela corta para que el lector, el oyente o el televidente disfrute el producto. Queda decir que el periodismo deportivo nos deja dulces, agridulces y amargos. La victoria es el éxtasis, la ilusión, el esfuerzo recompensado, pero está del otro lado de la moneda, la derrota, devastadora, que nos hunde en un abismo que castiga el espíritu y el ánimo. Estas dos situaciones moldean al atleta, pero también al periodista, porque en el periodismo experimentamos eso también, y eso nos obliga a ser mejores cada vez. Esto aplica a quienes desean vivir la experiencia fantástica de la especialización en el periodismo deportivo, y obliga a elevar su calidad porque la mediocridad suele ser una sombra de muchos. Lamentablemente en Guatemala, muchos creen que hacer periodismo deportivo es cubrir fútbol. Y aunque casi el 90% de los medios ahora mismo creen que solo el fútbol vende, la gama de especialidades es tal que nos quedamos cortos pensando que el fútbol lo es todo. Hacer periodismo deportivo es conocer toda la variedad de disciplinas existentes, como lo mencioné, desde el boliche, por ejemplo, pasando por el tenis, el tiro, el atletismo, el mantón, motociclismo, lucha, el ajedrez. En Guatemala tenemos campeones en muchas disciplinas, pero el fútbol local nos atrapa en una burbuja, y al ver solo el árbol no vemos el bosque. En esa línea, muchos, como lo mencioné, se dejan envolver, especialmente por los dirigentes. Tal es el caso de muchos pseudo periodistas que recibían dinero de un presidente de la Federación de Fútbol hace unos años, de nombre Brian Jiménez, para decir cosas bonitas de él. El periodismo deportivo nos permite experimentar, como les decía, todo tipo de sabores en términos culinarios. El estar hasta arriba en la emoción del éxtasis, de la victoria, de la conquista, o tirados en el suelo por la desazón y la aflicción de una derrota terrible. Pero también hay casos que, aunque son parte del deporte, no deberían ser. En mi experiencia, por ejemplo, varios momentos que he experimentado son, por ejemplo, la selección nacional, que hay que decirlo, nos atrapa a todos en momentos grandes y en momentos terribles. Los grandes son contados. En el tiempo más cercano, quizá la última gran experiencia fue un 1-1 que consiguió Guatemala en la Copa de Oro ante Brasil, con un gol soñado, de Juan Carlos Plata, por ejemplo. Un 1-1 que yo cubrí desde el estadio de Miami, en Estados Unidos. Y que al saber la historia de lo que sucedió aquí, fue algo así como que una cosa inimaginable. Inimaginable. Contaron colegas que parecía Navidad cuando se dio ese resultado fantástico. Pero las otras veces, la mayoría, han sido derrotas dolorosas, eliminaciones, no asistir al Mundial. Algo que creo que no sucederán los próximos 50 años. Y otros momentos gloriosos del deporte, la culminación de la experiencia y del esfuerzo de un personaje como Eric Barrondo. El único atleta guatemalteco con una medalla olímpica en Londres. Son momentos que lo marcan a uno y que lo hacen ser parte a uno de la historia del país. Pero que obligan a que uno transmita la información y el conocimiento de una manera elocuente, sabia, sobria, elegante. Sin caer en el exceso. Esos momentos son los que hacen valioso el deporte deportivo. Pero también hay eventos como el que se solicitó en 1996, cuando el Mateo Flores, minutos antes del partido de Guatemala-Costa Rica por la eliminatoria al Mundial de Francia 98. De hecho, el exceso de emoción de la afición y el exceso de avaricia y de ganas de obtener beneficios económicos de la dirigencia causó que entrara más gente de la necesaria y de la que cabía en el Mateo Flores. Ahora conocido como Doroteo Guamucho Flores. Murieron 96 personas aplastadas. Son momentos que marcan. Que no deberían darse en un partido de fútbol. Que no deberían darse en ningún deporte. Pero suceden. Todo esto forma parte de la experiencia. Pero como les digo, redactar, comentar en una emisora de radio o transmitir un reportaje en televisión es la culminación del trabajo, de horas de esfuerzo. Por ejemplo, si uno cubre golf, una jornada de golf de un día dura cerca de ocho horas. Entonces, la culminación de esas ocho horas de trabajo es la redacción sobre elegante de una nota que refleje el esfuerzo, no de uno, sino de los personajes. Entonces, periodismo deportivo, como les decía, es determinación, pasión, emoción, pero responsabilidad y mucha ética. Agradezco a Gabriel darme la oportunidad de dirigirme a ustedes y que si estas palabras ayudan a motivarlos a ser mejores periodistas y comunicadores, pero también a querer involucrarse en el periodismo deportivo, solo tienen que saber eso. Tener pasión, responsabilidad, interés y mucha determinación. Muchas gracias. Gracias.